Hola a todos, hoy ha sido la entrevista de Ortega Cano con Tony Moreno en sustitución a los Sálvame Deluxe antiguos. Han querido aumentar la audiencia con este programa nuevo y con la entrevista del torero. Bien, nada más entrar han puesto la canción de Como yo te amo de Rocío Jurado y el torero ha entrado sin poder andar muy bien porque dice que se había caído y bueno, la verdad es que su estado físico no era muy bueno, la verdad. Bien, Ortega Cano pide dos minutos porque dice que varios toreros han puesto en contacto con él al saber que iba a este programa para pedir que se respete al toro, que hay mucha gente que vive de este oficio y que el que esté en contra de los toros que no vaya y el que esté a favor que vaya. Bueno, la cosa está muy tensa como para que hoy hable de estas cosas, pero bueno, también creo que este señor no está, no en sus cabales, sino que está un poco mayor. Igual esto no venía a cuento ahora mismo, porque ya sabemos que el tema del toro está muy, pues eso, muy sensibilizado ahora mismo en la sociedad. Bien, el director de este programa es Raúl Prieto, o sea que nos podemos imaginar un poquito cómo iba a ir la entrevista. Han empezado hablando de los 80, que era el soltero de oro, que estaba muy cotizado, que él se encontró una vez con 20 años por Madrid con Rocío y que la estuvo siguiendo, pero bueno, que Pedro Carrasco se adelantó y él siempre había estado enamorado de ella. Aunque luego más tarde han estado hablando que tuvo algún así medio romance con Parma Cuevas y él no lo ha negado, vaya. Toñi Moreno ha querido resumir su vida en tres o cuatro titulares. Uno ha sido la boda con Rocío Jurado. Otro ha sido la enfermedad de Rocío Jurado. La enfermedad de su hijo, la entrada en prisión de Ortega, después la boda con Ana María Galdón y que tuvo un hijo con ella y al final termina diciendo que igual esta noche la hacía una hija. O sea, me he quedado un poco así porque no sé, aquí parece que los hijos se tienen como el que se compra un caramelo y este señor precisamente pues para tener hijos no está ahora mismo. Bueno, cada uno que haga lo que quiera, yo doy mi opinión sin más. También ha comentado que cuando se casó con Rocío Jurado eran los dos muy felices, lo ha matizado varias veces y con la adopción de Gloria Camila y de su hijo José Fernando fue el sumundia de la felicidad absoluta en el matrimonio. Bien, Toni Moreno empieza a ganárselo poniéndole varios vídeos de algunos que otros toreros hablando muy bien de él, que es un gran maestro, otros que es su apoderado y bueno, él se emociona bastante y estaba como muy contento de que hablasen bien de él porque se temía lo peor, claro. Y le ha dicho ella, no te acostumbres porque luego te va a venir lo chungo, le ha dicho Toni. Lo chungo no le ha dicho, pero vamos, que luego le viene lo malo. Ortega ha estado contando que la ilusión de Rocío Jurado era casarse en la Macarena en Sevilla, pero que el cura, como no se fiaba de la nulidad que tenía con Pedro Carrasco, no les quiso casar entonces en Hierbabuena, construyendo la capilla, donde luego también se casó su hija con Antonio Davís y allí fue donde celebraron su boda con 1.500 invitados. Luego ha estado comentando que cuando Rocío caía enferma, que él no entiende por qué la gente quiera meter que se llevan mal o que se llevaban mal, perdón, y intenta manchar el matrimonio cuando eran muy felices. Dice que cuando ella cayó enferma, él solo se fue a Houston a hablar con un tal doctor Brown, que debía ser una eminencia en el caso del cáncer que tenía Rocío, y que estuvo como 8 días o 10 con este señor hablando y que le presentó a unos mexicanos, y que luego fue Rocío y de hecho que estuvieron como una semana o así en la finca de esta pareja mexicana y que lo pasaron muy bien, aunque ella estaba mala, no estaba todavía tan mala como para que ella estaba cantando, estuvo bailando y que lo pasaron muy bien, que no parecía que estuviese mala. Luego Toñita me ha preguntado que si es verdad que antes de caer enferma estaban pensando en separarse, a lo cual ha estado muy contundente y un poquito enfadado. Ha dicho que eso es mentira, quedan muy felices, que se querían por encima de todas las cosas y que no entiende por qué la gente estaba y está tan empendiñada en ensuciar su matrimonio con Rocío Jurado cuando eran los dos muy, muy felices. Eso es lo que dice el torero. Vamos, yo me lo he creído, porque la verdad es que ha sido muy contundente. De hecho, ha comentado que cuando veían que Rocío iba a morir, que él había hablado con ella de que se quería morir a la vez, que no quería seguir viviendo y que una vez que murió Rocío Jurado que se quedó muerto en vida. Y bueno, ya sabemos que empezó a beber, que sufrió el accidente que sufrió, bueno, un accidente de tráfico con el cual hubo un fallecido y que él aún no es consciente de qué pasó. No sabe por qué pasó eso. Bueno, pasó porque iba borracho, claro. Pero bueno, que no se hace la idea todavía de que haya pasado una cosa así. No ha querido hablar de la familia, pero bueno, que la entrada en prisión fue dura, pero que se hizo amigo de la gente que estaba allí, hasta incluso de los más malos que suele haber en la cárcel, como se suele decir, que todos le apreciaban bastante. Y que había un teatro y en el cual él hizo como una, no sé si una especie de baile o teatro, como que toreaba, no sé, una cosa rara entre baile, toro y teatro. Bien, pues Toni ya ha entrado en materia y le ha preguntado qué opinaba de la docu-serie. Ha dicho que no la ha visto entera, pero que no le duele nada de lo que diga Rocío Carrasco, que no entiende por qué tiene que hablar mal de él cuando se llevaba muy bien, que Rocío Jurado le enseñó a quererla como a una hija y que él pensaba que era mutuo por ambos, vaya. También ha dicho una frase que decía como no me duele nada de lo que digan, soy un tío duro y si me duele, me aguanto, porque nada de lo que dicen es verdad. No refiriéndose a Rocío Carrasco, sino al mundo, o sea, a la gente en general que criticaba el matrimonio. Sí que ha dicho que no entiende por qué Rocío Carrasco nunca le comentó lo que pasaba con Antonio David, porque pasaron Navidades juntos o Año Viejo juntos. Cuando el sello que hizo Rocío Carrasco en honor a su madre en la presentación estuvo él como invitado y nunca le comentó nada, entonces se queda un poco él como pilladillo, ¿no? Porque ella nunca contó con él y le comentó lo que pasaba con Antonio David. Ortega Cano, vuelve a repetir, que igual a Rocío Carrasco después de tantas horas de grabación le pilló cansado o mal y por eso comentó como que se iban a divorciar, pero que no, que él mantiene que estaban enamoradísimos y que de hecho hay fotos en Miami con celebraciones, cumpleaños, Navidades, que estaban todos, incluso ella, y que allí no pasaba nada extraño con nadie. Que le habría gustado mucho que Rocío Carrasco hubiese ido a la boda con Ana María Aldón, no fue así, que porque defiende a los muedano y él ha dicho que son su familia porque es la familia de su mujer fallecida y con él se han portado muy bien y que lo respeta y que los quiere mucho. Bien, una vez más le ha preguntado a Toñi si tenía que pedirle perdón a Rocío Carrasco por algo y él ha vuelto a decir que no, no tenía que pedirle perdón por nada, que desde bien pequeñita le ha querido mucho a Rocío Carrasco y ella a él o eso al menos él sentía y que si tendría que pedirle perdón que lo diría que no tiene ningún reparo porque cree que el perdón es una cosa muy bonita de reconocer que has hecho algo mal y pedir perdón. También ha comentado que le da mucha pena que no mantenga relación con sus hermanos José Fernando y Gloria Camila pero que claro no la puede obligar y que con él con el amor que le da él a sus hijos que ya les basta cosa que ha chocado mucho a toda la gente que estaba allí pero bueno él no lo ha hecho como hablar sino como diciendo que si le falta su hermana que ya está él para que no les falte de nada. Que José Fernando que es verdad que está en la prisión entre comillas en un centro psiquiátrico que iba a salir ahora pero que se quiere quedar un año más porque está muy a gusto y que si le ha comprado una casa o no que es su responsabilidad como padre no tiene por qué contarlo que es lo que cuenta la prensa que no hay que hacerle mucho caso y bueno pues que él está muy feliz allí que suele ir él dice que lleva pan y jamón y desayunan juntos y que le ve muy bien y muy feliz bueno después le han puesto un vídeo de Gloria Camila donde le dice que es su maestro de vida y que le quiere mucho y él ha estado contando que Gloria Camila acaba de terminar o ha terminado la carrera de de moda y diseño y con un máster y que está muy contenta y él muy orgulloso de su hija por supuesto y como anécdota ha contado que ha sacado el genio de su madre Rocio Jurado que tiene el mismo genio que ella también le han preguntado si sintió miedo al entrar en la cárcel él ha dicho que no han estado comentando pues eso que Ana María se fue con el niño a Zaragoza a vivir allí al lado suyo que en ningún momento se sintió solo y lo que os he contado antes que la cárcel se sentía acompañado y querido por la gente que estaba allí dentro también le ha dicho que la cárcel la celda tenía fotos de Rocío Jurado de sus hijos y de Ana María y que entonces pues cuando se cerraban las puertas él no sentía miedo porque se veía arropado por la gente que más quería porque estaba toda la celda con fotos de sus hijos de su mujer primera y de su mujer segunda y bueno cuando le han preguntado por el famoso diario él ha dicho que él tiene papeles de Rocío Jurado escritos de puño y letra de ella que si saca algo esta señora que él tiene va a pedir para comprobar si la letra es la original de ella que sabe qué papeles se refiere que no dice nada extraño que Rocío nunca escribía o ha escrito un diario o sus memorias o lo que sea que leía mucho pero que escribir no y que le han le han dicho que papeles son los que puede tener Rocío Carrasco y los que puede llegar a enseñar y que no tiene ningún miedo de nada pero él repite que llegado el caso si es necesario esos papeles serán vistos por un por un especialista en la escritura y verificará si esas si esos papeles están escritos por Rocío Jurado o no sobre todo si lo hace para manchar el nombre de la familia tanto a él como a la familia Moedado Ana María Aldón en todo momento ha estado expectante de su marido a veces seria a veces llorando a veces más contenta más feliz luego está sentado con él han estado teniendo un debate de cuando se casaron contando con cómo se conocieron lo mal que lo pasó ella porque le acusaban pues eso de que el niño no era suyo que era de otro que se había quedado embarazada ya sabéis que se quedó embarazada los tres meses de salir con Ortega Cano entonces que le pusieron en duda que ya estuvo a punto también de pues eso de atacar contra su vida que la prisa suele ser puede ser muy dura muchas veces sin saber lo que hace y bueno la lista ha preguntado también a otros periodistas ha salido aireoso de todo la verdad para en ningún momento le ha bailado el agua a Rocío Carrasco ha sido muy contundente de que si tiene que llevarla a donde sea a sus pabelos los va a llevar pero que no va a permitir que manchen su matrimonio con Rocío Jurado porque eran muy felices era un amor increíble y que no lo va a permitir Ana María estaba normal yo estaría celosa o no sé o mosqueada porque parece que aún sigue enamorado de Rocío Jurado y bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que si no lo habéis visto os sirva mi resumen para saber más o menos lo que pasó y un fuerte abrazo para todos y que paséis una buena noche o un buen día porque voy a colgar el vídeo ahora mismo así que un saludo y un beso para todos chao y un saludo Gracias. Gracias.